Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a Forza 4 estamos en la xbox 360 y bueno seguimos con nuestras carreras rápidas hoy le toca el turno al Subaru Impreza WRX STI como veis es el coche de 2005 porque la verdad es que yo creo que es el que más me gusta el modelo que más me gusta este no me termine de gustar el culo este es horrible y este la verdad que el sedán no está nada mal es bastante bonito lo he visto y muy buena pinta pero el que más me gusta es este sin duda así que vamos a darle yo creo que lo cogeremos en color azul el color típico del Impreza porque lo demás resaltan aunque el plata también me gusta para este coche pero no vamos a ir a azul su color típico esto dejamos como siempre y donde nos vamos a ir vamos a ir al circuito de Gatornio venga vamos el anterior también fue en España ahora vamos al circuito vamos a que hacemos que hacemos circuito nacional o de gran premio vamos a decir este porque es bastante más corto yo creo que si no en el otro son cuatro kilómetros y pico y como nos pongamos primero va a ser muy monótono todo así que vamos a este vamos a ver qué tal se comporta el coche decir que todavía no he conducido todos los coches que estoy cogiendo no los he conducido antes porque estamos en carrera rápida y en el modo historia pues voy con coches aún bastante peores pero bueno estamos con este esta serie por así decirlo de cogerse y hacer carreras rápidas tengo que subir algo más yo creo que de del grid autosport y bueno vamos a iniciar la carrera mira chicos ahí lo tenemos venga que eso es un x5 x6 por el salida la verdad que se lo funde vamos a dejarle ventaja para que sea un poco más interesante vamos a dejar que pasen ahí pasar ya la mitad ya está bien eh ostia me sigue adelantando ahora vamos a ir frenando vamos a ir frenando vamos a dejar ahí que pasen que pasen ey 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 oye no lo ponen de darme tío a ver lanzamos a este si 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 se cerra y viene el huevo que pinta de un x6 no lo sé pero bueno vale le pasamos a ese al tente y también muy facilito y venga ya tenemos un poco más de espacio para ey 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 controla controla para que a nuestro a ver a ver a nuestro ritmo por donde le pasamos este no no se que pinta aquí será un xm6 de esos oye ey ey tira tira el cabrón a ver si pasamos la frenada uy se me ha ido puesto ahí no pasa nada ellos me dan yo también doy venga la verdad bien la frenada bien uy controla controla Charlie mira venga tenemos ahí a ese vamos segundos frena frena que te lo comes frena que te lo comes yo creo que vamos a aguantarle hasta la recta para pasarle bien a ver si no hay ningún riesgo o no 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 a frena bastante el cabrón le vamos a ver si aquí a rebujo le puedo adelantar hostia como tira el cabrón eh hostia que si se va míralo míralo que me pasa tiene mucha más aceleración que yo así que esto hay que finiquitarlo antes de esa entrada esa entrada meta porque si no me van a pasar vamos habéis visto la facilidad venga pero las curvas puede que sea yo más ágil vale cargamos bien la puerta y por aquí exterior venga ya muy buena muy buena igual habéis visto que yo estoy en más aceleración que yo así que las rectas me comen pero bueno en las curvas no eso es lo importante para frenar un poquito no vamos a tirar la carrera ahí vamos por los pianos aquí lo malo que te pasas un peli de hierba y ya te cuentan como que te has saltado la curva te hacen ir más lento pero bueno no se ve que yo quedara encerrada no me he acordado vale primero de nuevo este batalla más que levo eh si lo acordáis hace dos o un par de videos subí el de levo y la verdad es que levo se controla mejor para mi gusto este se va demasiado hostia puta hostias hostias se me caen a Charly contra las pilas contra las pilas que nos ganan contra las pilas que nos ganan contra las pilas que nos ganan eso morir relajado vamos por fuera vamos da igual toque incluido hay que cerrarle la puerta vamos que ganamos ahí está hasta la última curva al final había emoción y todo pues nada chicos otra carrera más completada otra victoria espero que os haya gustado dejarle like comentar y si podéis compartir y hasta la próxima por favor si no se en este tema en este tema lo que lo que Gracias por ver el video.